Bienvenidos de nuevo chicos al canal, esta vez os traigo, si que si, os traigo un videazo, vale, os traigo la review de la Avenger, os dije que en el video de las instalaciones, vale, donde explicaba, bueno, pues que se podía hacer con ellas, os dije que iba a traer esta review de la Avenger y efectivamente ya la tengo aquí, vale, os voy a explicar todo a fondo sobre la Avenger, lo primero que vamos a hacer va a ser pilotarlo, muy bien chicos, pues nada, una vez lo tengamos aquí ya veis que es como un helicóptero, entonces, que pasa con este helicóptero raro, pues nada, que si le dais a la flechita derecha, ahí está, se va cambiando, se va cambiando y ya tenéis un avión, así de fácil, tenéis un helicóptero y un avión, os sirven las dos cosas, no lo intentéis meter en el agua ni nada de esas cosas porque se os va a joder, vale, es lógico, entonces, pues nada, ya sabéis que tenéis un helicóptero, mitad helicóptero y mitad avión, entonces, ahora lo que vamos a probar, vale, son el compartimento de las bombas, entonces, lo que tenéis que hacer es pulsar la flechita derecha, mantenerla y ya veis, ahí está, que se ha abierto un compartimento, entonces, vosotros le dais al círculo, que es la cámara de las bombas y si mantenéis X, creo que las tenéis que comprar las bombas, ahí soltáis las bombas de racimo, vale, ahí veis que podéis liar una en la ciudad, que se queda todo el mundo flipando, pues nada, y aquí también, aunque no estéis en la cámara de bombas, veis que también podéis tirar, a ver si me tira varias, ahí está, tira de golpe, vale, no se han visto muy bien, pero ya sabéis que tira perfectamente las bombas. Una cosa muy importante del Avenger, chicos, muy importante y muy útil, es que, si tú lo pones en modo avión y dejas de pulsar el R2, en mi caso, porque soy de Play, en PC, como lo tengáis, si dejas de pulsar el acelerador, el avión va solo, o sea, así de fácil, chicos, podéis estar con el móvil si queréis, mientras, haciendo lo que sea, que vais a tener el avión yendo desde un punto desde donde lo dejéis hasta el otro, yo ahora mismo no estoy tocando nada, veis que el Avenger va absolutamente solo, lo podéis comprobar cuando lo compréis. Chicos, algo muy increíble también del Avenger es que, como veis, solo se logra mantener también con un aspa, vale, es también, no quizás imprescindible, jolín, no sé ya ni hablar, pero sí que está bien saberlo porque, bueno, así te aguanta a lo mejor un trayecto, ¿no? Veis que la policía me ha reventado un aspa y con la otra me mantengo, al igual os digo también que os podéis mantener perfectamente con un aspa en el modo helicóptero. Y la verdad es que poco más que decir de este gigante aéreo, ¿vale? Ya simplemente tenemos que ver lo de dentro, que lo de dentro sí que es una joya. Bien, chicos, ya estamos dentro del Avenger, esta es la parte, digamos, donde se guarda el vehículo y está el taller de armas y demás, os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Un poco, aquí vemos el vehículo que se puede guardar, se pueden guardar hasta dos, lo que pasa es que yo compré taller de armas, entonces prefiero tener un espacio para vehículo y un espacio para el taller de armas, ¿vale? Aunque se podrían meter, si quieres, dos vehículos armados, eso sí, tienen que ser armados, ¿vale? No pueden ser de otra forma. Aquí vemos al tío del taller de vehículos y de armas, entonces, veis aquí el taller de armas, podemos comprar lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa de armas, cualquier mejora, lo que sea, eso sí, nada de MK2, ¿vale? O sea, MK2 se pueden comprar, digamos, tunear, ¿vale? Comprar balas y demás, pero no se pueden hacer, digamos, investigaciones, mini-investigaciones, mejorar las armas de MK2 y eso, hay que hacerlo en el centro de operaciones móvil, que tenéis un vídeo ya explicado, ¿vale? Entonces, una vez hayamos visto esto, veis que aquí hay dos asientos, ¿vale? Bueno, hay tres, digamos, entonces nos podemos sentar en este mismo y esto es el acceso a las torretas, ¿vale? Le damos a la X, que es donde nos va a llevar a usarla y aquí vemos que, bueno, es de noche, pero vemos que está la torreta, ¿vale? Y nos podemos mover con ella. También hay una torreta atrás, esta es la de atrás, justamente, vale, pues veis que podemos disparar con él, es, pues, muy continuo, ¿vale? Es súper cómoda esta torreta y además también tenemos, cuidado aquí, no disparemos, que si no nos cargamos la Avenger, aunque creo que no deja, a ver, no, no deja, ¿vale? Pues nada, veis que es súper cómoda esta torreta, ¿vale? También nos podemos mover con el L1 y el R1 de posición, ¿veis? Me estoy cambiando ahora mismo, ¿veis? Esta es la de atrás, la de encima del Avenger y esta atrás, entonces disparamos con las torretas y esto es lo que se puede hacer. Esto, claro, estoy yo solo aquí aparcado, ¿vale? En el culo del mundo, pero si lo tenéis, si tenéis a alguien, a un amigo o lo que sea, o hasta cuatro amigos, uno conduciendo y otros tres en las torretas, pues lo podéis pasar, la verdad, muy bien. Entonces, le damos al círculo otra vez para salir, nos podemos levantar otra vez de aquí y ahora os enseñaré las salidas que tiene esto. Bueno, antes de enseñaros las salidas, porque hay varias salidas aquí dentro del Avenger, os voy a enseñar esto, ¿vale? Que es, también te puedes cambiar aquí de ropa. También tienes para cambiarte de ropa dentro del Avenger, que la verdad es que está bastante bien. Por si acaso te pilla en el desierto, no hay ninguna tienda de ropa, llamas al Avenger y te puedes cambiar perfectamente. Entonces, también os voy a enseñar las salidas que hay, ¿vale? Aquí tenéis una, la de exit, y después aquí hay otra, ¿vale? Ya que estamos en una review, enseñamos todo a fondo. Entonces, aquí tenéis la de atrás, que es por la que he entrado antes, aunque creo que por la otra no se puede entrar, ¿eh? Solo se puede salir, lo que no se puede es entrar. Y si os vais aquí, que también esto es muy importante, se puede ir de cabina hacia atrás y de la parte de atrás hacia la cabina, ¿vale? Os va instantáneamente hacia atrás o hacia adelante, hacia donde queráis, ¿vale? Podéis entrar por esa puerta y os dirige, pues, a esos sitios. Entonces, ¿veis? Os mete directamente. Si mantenemos pulsado otra vez, ¿veis? El personaje se quita de aquí, hay una cámara que te lo muestra, y entra otra vez a la bodega del Avenger, ¿vale? Y esto, chicos, sería todo lo que hay dentro del Avenger. Ahora vamos a ver la resistencia que tiene este avión, ¿vale? Este enorme avión es muy, pero que muy resistente, os lo digo. Mola muchísimo. La verdad es que ahora, después del vídeo, llegaremos a alguna conclusión, pero de momento pinta bastante bien. Como veis, chicos, es muy, 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 pero que muy resistente, ¿vale? Ahora vamos a probar a darle con balas explosivas, ¿vale? De francotirador. Vamos a ello. Y para qué vamos a gastar unas balas, chicos, si es indestructible este avión. Es increíble, de verdad. No os vais a arrepentir de comprarlo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like. Espero que os haya servido, ¿vale? Ya sabéis que tenéis los precios en la descripción, chicos. Así que nada, espero que os sirva. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Ey, 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 chicos, todavía no os vayáis. Por favor, venga, suscribiros, que no cuesta nada.